Siempre que utilizamos el transporte público, no sabemos si estamos en peligro, si nos van a asaltar o qué otra cosa pueda ocurrir. Quizás algo paranormal, como lo que estás a punto de escuchar. Relatos de personas como tú o como yo a quien les ha pasado algo paranormal, hórrido, sobrenatural, precisamente en el metro de la Ciudad de México. Sin más por el momento, te invito a que apagues la pequeña luz de tu habitación. Aquí comenzamos. Uñas negras, basado en la anécdota de Francisco Domínguez. Muy buenas noches a todos los que siempre escuchas. Soy operario del metro de la Ciudad de México. Por acá nos han tocado muchas. Finalmente, es una ciudad que tiene muchos años y las capas de la historia se le acumulan unas encima de otras, haciendo el metro uno de los espacios más embrujados de la urbe, como si no tuviera bastantes. Se cuenta que en la línea verde del metro, en dirección a universidad, hay numerosas apariciones de personas que, lamentablemente han hecho de este sitio su último destino. Hay algo extraño en la estación Viveros. Es un sitio pequeño, que parece un túnel redondo, pero por alguna razón es el punto que eligen muchas personas para arrojarse a las vías en busca del fin de sus días. Algún tiempo fui guardia de seguridad en esa estación. Teníamos que tener mucho cuidado con las personas que pasaban mucho tiempo en los andenes. Usualmente nadie se va derecho a las vías. La mayoría contemplan las posibilidades por un largo rato hasta que les gana el peso que llevan en el corazón y se deciden. En la ocasión que me pasaron cosas sobrenaturales, al menos que fui testigo directo de ellas. Me percaté de que una muchacha, con las uñas pintadas de negro brillante y elegante, vestida de forma alegre, pero con un semblante que era más similar al de sus manos, esperaba el tren. Pasó uno seguido de otro más. La veíamos por las cámaras de seguridad. Eran los últimos vagones del día. De forma que me pidieron que me bajara para asegurarme que la mujer no era una víctima más de los demonios que cada uno lleva en la cabeza. Caminé el trecho que quedaba de escaleras al punto. Desde el inicio del recorrido noté que se sentía un frío sobrenatural en todo el túnel. De hecho, las gotas de agua que usualmente caen, con cierta parsimonía por los laterales de las paredes redondas. Estaban congeladas en su punto, cosa que jamás había visto que pasara en una estación antes. Seguí avanzando con cierto recelo. Pronto llegué a los andenes, pero ya no veía a la mujer. Le pregunté por radio a los compañeros si habían visto algo, pero ellos dijeron que no. Que en el momento justo en que había cruzado el umbral al túnel, en un parpadeo, desapareció la dama. Me pidieron buscar por todos los sitios, cosa que hice a regañadientes. Comencé a caminar por el ancho del andén para ver pistas y entonces me di cuenta que ella estaba corriendo por varias vías en dirección contraria al tren. Enseguida informé de la situación. Los compañeros me dijeron que me podrían apoyar de inmediato, pero que empezara la persecución. Llamaron a los operarios para suspender el flujo de trenes y que no nos atropellaran a ambos. Tomé mi linterna. Estaba temblando por la adrenalina que sentía. El túnel estaba completamente oscuro. Apenas el las que llevaba en la mano podía iluminar el vapor que me salía de la boca. Los pasos que daba a la chica resonaban con fuerza, como si quisiera que la encontrara. Supongo que era el último llamado de su cabeza porque alguien le ayudara a domar a sus pensamientos oscuros. Grité para ver si contestaba algo o al menos se detenía. Le dije que tenía muchas razones para vivir. Que por favor hablara con la gente que era experta en eso. Teníamos varios voluntarios que la iban a ayudar, pero lo único que me contestó fueron los golpes de sus botas contra el metal de las vías. Aceleré el paso hasta que noté que ella estaba parada viendo al piso. Tenía una expresión que parecía neutra, pero bajo la luz mortecina de mi lámpara y en ese contexto se notaba más como un rostro ominoso, el cual predecía alguna desgracia. Una cara que se notaba que había pasado por muchísimo antes de llegar a ese punto en su existencia. Me acerqué con cuidado para no espantarla, pero cuando me tuvo a una distancia cercana giró su cabeza. Su expresión era de desconcierto total. Trataba de hablar, pero de la garganta solamente le salió una mirada de moscas que se dirigieron directo a mí, haciéndome retroceder. Luego ella gritó con una voz que era más parecida a la que relatan que tiene la llorona a la de un ser humano. Con eso salí corriendo de ahí. Por mi vida, mi instinto no daba para más. Sentí que detrás de mí venía corriendo el lente, tratando de llevarme de vuelta a la oscuridad. Pero en pocos segundos la adrenalina hace maravillas por la velocidad. Me encontré en la luz de los andenes y en compañía de mis muchachos. Al verme en ese estado enseguida me preguntaron qué estaba pasando. Cuando les conté, me dijeron que entráramos en el túnel en grupo. Contra mi voluntad los seguí. Llegamos enseguida al punto donde todo había pasado. Ellos buscaron a la chica, pero no encontramos nada. Uno de ellos observó con más detenimiento las vías cercanas. Se dio cuenta de una horrorosa verdad que quizás se les había pasado a los forenses. Entre el metal se encontraba un trozo de dedo retorcido, aplastado por el numeroso paso de trenes día con día. Recogieron la falange que quedaba porque el resto estaba hecho polvo entre la grasa de las vías. Tenía una uña pintada de negro pristino y brillante. Enseguida el hombre la metió en una bolsa que llevaba y salimos todos de ahí para reportar el hallazgo. Nos comentaron que la dama que vimos era una mujer que se había arrojado diez años antes, pero que no tenían idea cómo se había conservado también esa pequeña falange. Después de lo que pasó, nunca volví a ver a ese ente, pero sí a otros. Dentro de poco, espero mandar más relatos para ver si los narran. Me daría mucho gusto escucharlos. Buenas noches a todos. Las ancianas del metro. Experiencia basada en la anécdota de Rosa Santana. Buenas noches a todos. Mi nombre es Rosa. Tengo 28 años. He usado mucho el tren ligero de Guadalajara. Como ya lo ampliaron bastante, me queda súper bien para el recorrido que hago todos los días. Usualmente lo tengo que tomar muy temprano o muy tarde, así que casi siempre está medio vacío. En una de estas ocasiones me pasó algo que les quiero contar y espero que puedan narrarlo. Era una mañana común. Hacía mucho frío porque era enero y todavía se sentía el aire helado del invierno. Como todos los días, emprendí mi camino y al llegar a la estación, noté que un grupo de mujeres, todas ya mayores y vestidas de negro, con un velo sobre la cabeza, estaban hablando en la puerta del tren. No quise pensar mucho más que eran unas señoras religiosas. Todavía es común ver ese tipo de personas por las calles que quieren vestirse de forma modesta. Además de que estaban junto a unas bancas, de forma que seguramente estarían descansando antes de ir a alguna iglesia. Caminé al andén y esperé con paciencia el paso del tren. Las pantallas anunciaban que llegaría en un minuto. Estaba pensando en mis cosas cuando me di cuenta de que las mujeres estaban paradas a unos pasos de mí. Pensé que era extraño porque no había registrado que nadie bajara cuando estaba en el andén. Pero el vagón llegó rápido. Me subí y fui a sentarme. Me esperaba un recorrido largo. Me sentí observada. Levanté la mirada para buscar la fuente de esa incomodidad y me di cuenta de que eran las mujeres. Sus ojos llenos de cataratas, o al menos eso pensaba que eran por el tono lechoso de sus córneas. Me estaban señalando mientras murmuraban cosas que, por la distancia y el tono, no alcanzaba a escuchar. Sentí un escalofrío cuando una de ellas se levantó de su asiento. Enseguida, algo dentro de mí dijo que tenía que escapar de eso, que no era seguro, que no era natural. La voz del tren anunciaba que en pocos segundos se abrirían las puertas para dar la salida a la estación del centro de la ciudad, con lo que me preparé para bajar. Pensé que sería mejor fingir que no me iba hasta que las puertas estuvieran a punto de cerrar. Sentí como las gotas de sudor bajaban por mi frente, mientras tensaba los músculos, listos para saltar como un resorte a la salida en busca de la libertad ante esos seres. Que ya iban caminando a un paso lento y pausado que me permitió notar que sus cuerpos estaban deformados por la muerte misma. Sus manos tenían llagas enormes llenas de gusanos. De la boca a una de ellas le salía pus. Debo mencionar que eran dos ancianas. Mientras que a la otra de su anatomía se partía entre el hedor de la tumba y la putrefacción propia de los entes provenientes del más profundo averno. En el primer tono de la salida me levanté de un salto. Una de las ancianas alargó la mano para tomarme de la ropa pero falló por mi reacción súbita. En un segundo ya estaba junto a la puerta rezando porque abriera mientras. Otra extremidad me tomaba del cabello. Jalando hacia atrás con una fuerza inusitada para el tamaño y con textura de las ancianas. En un momento dado corrí fuera del vagón sin importarme dejarles un mechón de mi cabello entre los dedos. Grité como loca pero alcancé a dar unas zancadas lo suficientemente buenas como para librar el peligro. Uno de los agentes de seguridad fue a detenerme antes de que me hiciera más daño. Me preguntó qué había pasado. Le expliqué cómo pude pero estaba en tan mal estado que no podía coordinar bien a bien mis pensamientos. Con lo que entendió, voció por radio a las otras estaciones para que vigilaran ese tren y dieran con las ancianas. Después de todo, lo que habían hecho podía calificar como agresión. Mientras tanto el hombre trataba de calmarme en lo que venía una de las guardias femeninas a tomarme la declaración. Me la pasé ahí varias horas hasta que escuché por la radio sin que los guardias lo supieran, que no encontraron nada en el tren y que las grabaciones solamente me mostraban corriendo a mí. Así que buscarían remitirme con un paramédico para saber si no me hacían falta medicamentos. Como no quería pasar la confinada el resto del día, me escabullí como pude entre la multitud y regresé a casa por el transporte colectivo. Ya por ahí, le platiqué a mi suegra todo lo que pasó. Ella estaba consternada por verme tan temprano en la casa sin que me diera un motivo demasiado aparente. Cuando terminé mi historia, la señora me tomó del hombro y me dio una medallita de San Benito. Me contó que había tenido un encuentro con seres de ultratumba, almas que buscan quitarle la vida a la gente joven sobre todo. Así que esa joya me serviría de protección. Puesto que las ancianas ya tenían mi cabello, era probable que no abandonaran tan fácil a la presa. Me advirtió que no me la quitara por nada, ni para bañarme o ellas podrían encontrarme enseguida. Simplemente asentí. Estaba tan asustada que simplemente seguí su consejo. Claro, conforme el peligro parecía lejano, dejé de cuidarme tanto de la experiencia paranormal que había tenido y meses después me quité la medallita para irme a una fiesta con la que no combinaba bien el collar. Pensé que no pasaría nada, pero esa misma velada, esta vez al lado de mi esposo, vimos a las dos ancianas, alargando sus dedos cadavéricos en busca de nuevas personas que pudieran suplir su inocente necesidad de energía para nutrirse y lograr sus fechorías con éxito. Después de eso, siempre traigo puesta la cadenita con la medalla de San Benito, bien puesta. Incluso cuando me piden para cosas oficiales que me la quite, alego que es parte de mi religión para que me dejen en paz. Cualquier cosa con tal de que no se vuelvan a acercar esas cosas. Porque mujeres, no les puedo decir a esas malditas ancianas del infierno. Hombre polvoriento, basado en la anécdota real de Clara Montes Soy una de las tantas usuarias del metro de la ciudad en México, que últimamente ha tenido montones de accidentes y demás. Cosa que ya de por sí asusta. Pero ahora les vengo a contar algo muy extraño que me sucedió en una ocasión en que me fui por la noche a tomar el transporte. Luego de ir a un café con una amiga en el centro de la ciudad, tomé la estación de Zócalo, que se ubica en el mero centro de la ciudad. Conforme bajé las escaleras grises, ya hasta curvadas, de tanto uso que tenían, el olor a humanidad acumulada me pegó en la nariz. Combinada con la humedad que traía la lluvia, bajé sin tomarle demasiada importancia. Entré en ese monstruo subterráneo y me di cuenta de que en el mismo andén había una figura misteriosa. Por la poca cantidad de gente que estaba tomando el vagón, me di cuenta de que un hombre muy alto envuelto en una especie de manta, con la cara sucia de polvo y la mirada perdida se encontraba esperando tomar el transporte. Eso me dio bastante miedo. Por unos segundos pensé en mejor salir de ahí e irme en taxi. Pero como no traía dinero y había policías en la estación y demás formas de mantenerme segura, me di valor y simplemente me fui directo a los primeros vagones. Dedicados a las mujeres, una vez en la seguridad de ese lado, me sentí mejor. Esperé a que llegara el tren y subí. Para mi alivio, porque estaba viendo fijamente al hombre, no se metió al tren, simplemente se apretó más entre sus cobijas. Respiré tranquila. Pasaron unos momentos y luego bajé a la estación para ir rumbo a la línea dorada. Justo al colocar mis pies en el andén, noté que el mismo hombre estaba en el mismo sitio donde lo había visto subir kilómetros antes. La piel se me erizó completamente. Me di la vuelta para ver a las otras personas que simplemente me vieron con cara de, ¿vas a bajar o no? Salí del tren sin más remedio porque venían usuarios atrás. El color de la cara se me desvaneció cuando el hombre se acercó en mi dirección. Tenía los ojos desorbitados. El rostro revelaba un terror indescriptible. Indescriptible. Caminaba grandes zancadas para alcanzarme. Estaba paralizada por todo lo que estaba pasando. El resto de las personas caminaban como si nada, sin siquiera notar que el hombre interrumpía levemente sus pasos. Cuando estuvo a la altura de mi rostro, pude ver que tenía las ropas muy sucias, como llenas de polvo de cemento, y estaban rasgadas. Así que la piel y el cabello en las mismas condiciones. Extendió sus manos lastimadas en mi rostro, y yo sin poder mover un pelo del terror, me dijo con voz temblorosa que no me subiera al siguiente tren. No sé que me estaba dando más miedo, que un desconocido hiciera eso y nadie me ayudara, o el tono de su seriedad, apremiante, mortal de la advertencia que me estaba haciendo. Era una combinación de advertencia, compasión y sentido de inmediatez que pensé que era sincera. Solamente alcancé a sentir. Enseguida el hombre me lanzó una sonrisa leve, apenas una curvatura en su rostro. Me contestó que era por mi bien. Me besó la frente como si me conociera, y salió corriendo en dirección del vagón que estaba a punto de tomar. El resto de las personas no notaban su presencia. Asustada salí de ahí, y pese a que no quería gastar dinero en transporte, mi cuerpo entero me decía que debía hacerle caso a esa persona. Que tenía que moverme a donde él me había dicho, oh, las consecuencias serían horribles. El estómago me dolía mucho. Cuando llegué a mi casa, mi madre me recibió gritando en una mezcla de enojo y alegría total. Me besó los cabellos, las mejillas. Me abrazó, y comenzó a llorar sobre mis hombros. Me sentí muy extraña, tanto que no pude evitar que lágrimas también corrieran por mi rostro. Mi padre me esperaba en la puerta. También me abrazó fuerte, como si no me quisiera dejar ir nunca. Luego, como él estaba más tranquilo que mi madre, me dijo que estaban muy preocupados por mí. Me habían llamado cantidad de veces. Le contesté que mi teléfono se había quedado sin batería. Confundida le pregunté qué estaba pasando. Inmediatamente me pasaron a la sala de la casa y me mostraron las noticias. Pude ver con horror cómo el vagón donde debería haber regresado a casa se había caído. Era una escena dantesca de montones de personas con cobijas como la que llevaba el hombre que me hizo la advertencia. Cubiertas en polvo porque el puente que normalmente sostenía los trenes se derrumbó, matando a una buena cantidad de usuarios. Mientras mis ojos no alcanzaban a procesar que casi me había muerto, entre las cabezas que presenciaban el horror del accidente, distinguí al hombre que me había salvado. Era el mismo que de forma inequívoca me miraba a través de los lentes de los reporteros. El mismo cabello largo cubierto de polvo, las cobijas haciéndola de mantas, los ojos desorbitados y lo que me sacó más de onda. Esa sonrisa que parecía tener poco que ver con todo lo que acontecía. La curvatura de la boca que señalaba una sonrisa discreta. Grité asustada. Mi mamá acudió a mi lado y le conté todo lo que me había ocurrido. Noté que ella palideció. Me pidió que le repitiera las señas de la persona y al hacerlo, me dijo que ese era uno de mis tíos, que lamentablemente murió poco después del terremoto de 1985. Pese a que lo alcanzaron a sacar de los escombros, sus pulmones colapsaron por la cantidad de polvo que respiró al encontrarse bajo ellos. Las dos nos quedamos con más preguntas que respuestas, pero al menos agradecí que me cuidara desde donde quiera que esté. La criatura del metro Basado en la anécdota real de Ramiro Loyola Buenas noches. Quiero contarles un relato que me sucedió mientras tomaba la línea azul, alias 2 del metro. Esto acá en la Ciudad de México. Como trabajo hasta tarde, siempre procuro alcanzar el metro. De ese modo, corto bastante camino y puedo ahorrar dinero, ya que en caso contrario, si tuviera que dejar el auto por donde trabajo, me cobrarían una millonada de estacionamiento y en cambio con mi tía no pago un peso. De ese modo, corto bastante camino y puedo ahorrar dinero. En cambio, el metro es otra cosa. Tengo que bajar en panteones, que como se imaginarán es un destino ya medio terrorífico. Usualmente llevo puestos auriculares para evitar que el exceso de ruido me atosigue. Pese a que ya es tarde, aún hay personas tomando el transporte y contrario al día. Parece que todos los locos de la ciudad se suben al metro a hacer sus espectáculos. O simplemente observarte con cara de que, si pudieran, te comerían entero. Estaba escuchando unas buenas cumbias cuando uno de los audífonos terminó de tronar. Era de los baratos, de esos de 20 pesos que te venden en los mismos vagones. Así que no me extrañó lo que estaba pasando. Me resigné a seguir las cuatro estaciones que faltaban sin ninguna diversión. Tampoco quería sacar mi teléfono en la noche yendo en el transporte. Así que me rinconé contra una esquina y me quedé observando la vida nocturna que tomaba forma en ese sitio. Era como observar un documental de cómo los espectadores salen de entre la oscuridad para buscar qué comer. De pronto noté que un personaje me llamaba la atención. Era un hombre que se encontraba sentado al frente de la puerta. Estaba totalmente derecho. Tenía puesta de ese tipo de ropa como antigua que te pintan en las películas. Una levita negra le cubría la espalda. Un sombrero de copa se posaba entre sus sienes. Creo que lo que me llamó la atención fue la forma poco natural en que se movía. Como si se tratara de un videojuego viejo o de alguna película en blanco y negro, que por el número de fotogramas limitaba ampliamente la fluidez de la motricidad. Noté que tenía la mirada puesta en la forma extraña que lo envolvía. Volteo la cabeza y entonces el miedo recorrió mi cuerpo como un toque eléctrico. Los ojos no tenían pupilas ni nada parecido a algo humano. Era más como si se tratara de un borrón lleno de estática, lo que se mostraba de lleno frente a mi cara. El tono de su tez era enfermizo. En caso de pertenecer a una persona viviente, el rostro se le retorcía en una mueca que pretendía ser una sonrisa amable, pero que, bajo esas circunstancias, no tenía ni lo más remoto de ello. Era como ver a un ser que quiere fingir humanidad. Que se esfuerza en disfrazarse entre los hombres sin que nada pueda delatarlo por completo. Solamente esa sensación de extrañeza que tenemos naturalmente contra los seres que no forman parte de los vivos. Cuando notó que retrocedí un paso, el ente se levantó enseguida. Ahora sus movimientos, aunque cortados por la falta de vitalidad, se notaban rápidos con la intención de alcanzarme de un par de zancadas. Y lo habría logrado si en ese momento la puerta del vagón no se hubiese abierto. Estaba en la estación Tacuba. Me faltaba un paso para llegar a mi destino, así que decidí esperar el siguiente vagón. Al menos me quedaba uno antes de tener que animarme a caminar por ese rumbo que está medio peligroso. Pensé que el ser se iría con el transporte, pero mientras estaba esperando, noté que el hombre que vi en el vagón estaba parado sobre las vías con una mirada que se encontraba fija en mi persona. En ese momento sentí el terror porque no había nadie a mi alrededor que me pudiera ayudar. Quise correr a la salida, pero recordé que esa estación ya estaba cerrada por el lado que quería tomar. Las rejas me impedían salir a la bendita calle que estaba a un golpe de piedra de distancia. Comencé a gritar aterrorizado mientras el lente se movía en cuatro puntos, dispuesto a llegar a donde me encontraba y quién sabe qué hacer con mi pobre cuerpo mortal. Los crujidos antinaturales de sus dientes y miembros tenían un eco estremecedor en medio de esa soledad que me aterraba. No tenía forma de defenderme o de hacer cualquier otra cosa que pudiera liberarme de las garras que se extendían en mi dirección. Chirriando contra el piso de la estación del metro. Sentía que me iba a desmayar cuando un guardia salió de su cubículo ubicado a pocos metros de distancia. La criatura pareció dudar en si lanzarse a atacar o huir a las sombras. Afortunadamente se inclinó por eso último y pude observar cómo ocurría. Esta vez convertido en un hombre sobre sus dos piernas al túnel del metro. El guardia la vio y salió gritando en esa dirección para dar con el ser que creía era un ser humano que buscaba ser algún desperfecto en las funciones del metro. Sin sospechar que la verdad era mucho más siniestra. Respire tranquilo por unos segundos. Podría jurar que a mi lado estaba mi abuelo, fallecido un par de años atrás. Estiró una mano frente a mí y noté que el tren se acababa de estacionar. Enseguida corrí para alcanzar a pasar. Apenas logré subirme al vehículo. Arrancó y en minutos ya estaba en casa de mi tía. Ese mismo día le informé que por una temporada iba a llevarme el auto al trabajo, de forma que no pisaría el metro por nada del mundo. Al menos hasta que se me olvidara todo lo que viví esa fatídica noche. Nunca supe qué pasó con el guardia ni volví a ver a la criatura. Así que espero que no le haya hecho daño a nadie. Infraescuchas, ¿qué opinan acerca de estas historias ocurridas en el metro? Espero su opinión, que es muy importante para mí, en la caja de comentarios. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y compartir nuestro contenido con algún amigo o alguna amiga. Me ayudarías bastante a seguir creciendo. Me despido y nos vemos en la próxima emisión. No sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.